¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te gusta? Allá está el payaso Allá está el payaso y el payasito ¿Ustedes quieren que les hagan unas vejigas? Sí ¡Aaah! ¿No están haciendo ya aquellas vejigas? Ahorita ya está ahí por el estatua Lleva un cafecito para ahí Ok ¿Es tu hijo el payasito? ¡Aaah! Ya tiene varios años Un payasito ¿Vamos a traerla? Vénganse No hombre, está hasta allá Está hasta allá Ya lo vamos a ir a ver allá No hombre, vos no están ahí ¿Ah? No están ahí El bicentenario ¿Cuál es? Allá va a estar Allá va Allá va ¿El payaso o quién? ¿El payaso? De karate ¡Oh! ¿A dónde vamos? Kevin Kevin hay clase Ya vienen ya Está viendo Pero tu mamá la está viendo Ya va a llegar Ahí está tu mamá ya Sí Mito ¡Adiós! Mito Mito Mito